Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo abriendo paquetitos de esta nueva tienda de YUM a ver si merece la pena o no, así que si no te quieres perder este super haul de cositas varias, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, como ya sabéis muchas, casi siempre suelo comprar en tiendas como Aliexpress o como Shein, etcétera, etcétera porque ya os traigo varios hauls de esas tiendas pero hace poco encontré esta tienda como alternativa Aliexpress y se trata de la tienda YUM que no la conocía la verdad y me la encontré y es como eso, pues parecía Aliexpress y he comprado varias cositas pues para deciros mi veredicto si merece la pena o no así que eso es lo que voy a estar enseñando el día de hoy y ya que tengo instalada la extensión del Letyshop pues me avisó de que esta tienda también tenía sistema de cashback entonces pues evidentemente me quería ahorrar un dinerillo y lo activé ¿y qué es Letyshop? pues es un sistema de cashback que ya las que me conocéis pues os lo he dicho varias veces pero es un sistema de cashback que lo tengo la extensión tanto en el ordenador como en el móvil es súper fácil de instalar, no cuesta absolutamente nada que me preguntáis mucho, ¿cuesta dinero? ¿eso cuesta por tenerlo? no cuesta nada, es un sistema de cashback que te van devolviendo el dinerito que tú gastas en las compras online y están afiliados a más de 2.400 tiendas como el Corte Inglés, como Bershka, como Shein, como AliExpress, como Joom es decir, están en muchísimas tiendas el ordenador solo te avisa, te parpadea cuando tiene afiliada alguna de esas tiendas para que tú simplemente le pinches y pues ya te haga el descuentito del dinero así que está genial, genial y os lo recomiendo siempre muchísimo os voy a dejar la extensión tanto para el móvil como para el ordenador justo abajito en la cajita de información pues para que podáis aprovechar y ahorrar un dinerito igual que me ahorro yo que yo ya tengo unos veintitantos euros ahorrados en la siguiente compra pues lo voy a anotar un montón porque voy a hacer así y me van a descontar todo ese dinero así que está bastante bien y aparte de que no pagan nada por este servicio además ahora para darle la bienvenida a los nuevos usuarios que instalen la extensión los 7 primeros días de utilización le van a dar un 30% extra de devolución de cashback o sea una pasada por ejemplo en Joom siempre suele tener el 4,6% de devolución de cashback y ahora si la instalas pues los primeros días va a tener un 5,98% es decir, que es una pasada, es que te devuelven bastante bastante de lo que te gastas encima de todo esto que os he contado Letyshop aparte de todo esto están lanzando ofertas relámpago diarias o sea que tienes que estar atento porque devuelven hasta 7 veces más del cashback que suelen devolver y esto va variando según los días por ejemplo hoy a lo mejor tiene aumentado el cashback un 7% o 7 veces más de lo que devuelven en el corte inglés y mañana lo tienen en Bershka y mañana lo tienen en Shein es decir, que si tú estás al loro y los ipeas y ves que hoy tú estabas pensando hacer un pedido en Shein y hoy tiene justo 7 veces más de devolución pues haz el pedido hoy y te van a devolver muchísimo más dinero y así que dicho todo esto para que ahorréis muchos euritos todo lo voy a tener en los links en la cajita de información pues ya paso a enseñaros las cositas que he pedido en Joom a ver si merece la pena Aliexpress vs Joom a ver vosotros qué opináis de las cositas que he pedido pues bueno, tengo aquí los paquetes, le he hecho todo a un corte para no tener que estar arrancándome la uña pero la verdad es que no lo he abierto y vamos a ver juntas lo que hay, ¿no? deciros que más ha tardado en llegar poco el pedido lo hice todo junto y aunque son 3 bolsas, dentro de las bolsas vienen más paquetes o sea que los reúnen como del mismo vendedor igual que Aliexpress y te van mandando los paquetitos pues juntos en una bolsa me ha tardado el pedido unas 2 semanas por ejemplo en esta bolsa hay 1, 2, 3 y 4 paquetitos vamos a abrir el primero y esto ya sé lo que es esto es para el nuevo bebé y es que le quiero hacer como un reportaje pues así de recién recién nacido que los pone así en la cama currucaditos cuando tienen pocos días de vida y como no sé todavía si a un niño o una niña pues lo he comprado en tono marrón que es unisex y sirve para los dos y mirad qué monada qué cosa más bonita además como va... ahora me da calor verlo pero como van a hacer en pleno mes de enero pues esto tan achuchable y tan de osito pues le va a venir súper bien porque es súper abrigadito y esto del nudillo con un pañalito solamente y esto así agarrado currucado durmiendo y el gorrito puesto con sus pompones me parece que es puro amor esto costó bastante económico los precios si puedo los voy a poner por pantalla todo linkeado en la cajita de información pero creo que era económico no sé si salió en torno a los 6-7 euros y había de elefante lo que pasa que el de elefante era en gris y tenía la oreja rosa y tenía una moña rosa entonces evidentemente pues se veía como que era de niña y como no sé si iba a ser niña o niño pues lo quería coger marrón porque en el caso de que sea niña si es niño lo dejo tal cual y en el caso de que sea niña con ponerle un lacito rosa al peluchito y un lacito rosa aquí en el gorro pues ya lo convierto en niña así que está genial y es puro amor puro amor y el precio que tenía me parece genial creo que voy a pedir otro más pues cuando ya sepa exactamente lo que va a ser voy a pedir otro más pues ya que sea más de niño niño o más de niña niña cuando sepa el sexo del bebé y me gustó muchísimo para hacerle un reportaje de fotos de recién nacido y está chulísimo se me ha caído uno por aquí a ver qué es lo que pedí por aquí miren todo súper bien envuelto burbujitas burbujitas, plastiquitos ah vale ya me acuerdo esto lo voy a probar en el próximo vídeo que grabe con vosotras porque son dos micrófonos de camiseta es decir que yo enchufo el cable ahí en mi cámara quiero probar a ver si esto funciona o no porque siempre me ha hecho mucha gracia y esto pues te lo pillas aquí en la solapita ya yo muy profesional y entonces hablo aquí y me escucháis y yo creo que mejor así que lo estaré probando antes de grabar algún videíto lo probaré a ver qué tal funciona qué tal se escucha y haré una prueba me venían dos y esto costó tan solo 6 euros para la que os guste hacer vídeos las que estéis empezando o que necesitéis algo de esto para el ordenador que estéis hablando videoconferencias, videollamadas teletrabajo que ahora todavía hay mucha gente teletrabajando pues está genial si escucháis algún sonido rarito de fondo es que tengo el ventilador justo aquí enfrente porque si no es imposible grabaros porque hace muchísima muchísima calor y pues eso siguiente paquetito esto parece que está vacío y es que está vacío se me tiene que haber caído el dabol pues ahora saldrá otro paquetito esto son estas cositas de aquí que me parece puro amor también para el bebé ya la verdad es que estoy picando cositas para el bebé porque digo ay que guay como estas cosas tardan en llegar pues digo ya voy pidiendo las cositas todo lo voy a dejar linkeado por si os mola las que vayan a ser futuras mamis esto es para hacerle la típica foto de un mes dos meses y mirad que color es más bonito tres meses cuatro meses cinco meses seis meses así pues hasta doce siete y todo colores pues que sirven tanto para niño como para niña me parecen colores muy bonitos esto en realidad son pegatinas el circulito son pegatinas que lo puedes pegar en la sábana en la cama o en su body en la camiseta o simplemente poner la tarjetita y echarle la foto y está tan mono así que me pareció puro amor y para hacerle las fotitos del mes a mes de su primer año pues está monísimo y esto creo que costó no sé si en torno a los tres cuatro euros lo pondré también en el link en la cajita de información por si os gusta más cosas que cogí por aquí dentro del paquete pues viene una cosita dos cositas y tres cositas a ver lo primero bolsa más bolsa ah vale esto es un puño para esta cámara que estoy grabando que es de las grandes que pesan entonces quería un puño que fuese bastante fuerte y este va agarrado con pues con un tornillito a la base de la cámara y arriba le engancha la correita y todo esto es como de piel para tener más más estabilidad a la hora de coger la cámara tenés bastante estabilidad y que no se te vaya a caer porque se te cae la cámara que vale un ojo de la cara y parte del otro pues te da mucha rabia siguiente cosita que cogí ah vale digo esto yo no sé no sé lo que es no sé si lo he pedido o no lo he pedido son brillantitos que como estáis viendo me estoy haciendo yo la uña en casa y quería algún brillantito pues para ponerme tanto en la uña de los pies como de las manos algún brillantito a la lámpara o así y me gustó mucho esto y tiene de todos los tamaños viene de más grande a más chiquitín 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 que yo los que más suelo utilizar son los pequeñitos 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 y esto me costó en torno a los 2 euros 1,70 euros y algo un euro y pico comparación entre Aliexpress y Jum que he notado que Jum tarda bastante menos en llegar los paquetes y vienen todos como más juntos Aliexpress ahora te viene una cosa ahora te viene otra ahora mañana te viene otra y como paquetillos muy chicos te vienen muy separados y esto viene como más seguro todo en la misma bolsa o sea juntan varios paquetes y los meten en la misma bolsa eso sí me ha gustado bastante más de esta tienda otra cosita que quise probar que esto costó 2 euros o cosas así es una palitita de sombras esto pues a simple vista va a ser un poquito fake porque creo yo que van a ser bastante malas las vamos a probar aquí con vosotras nada más abrirlas la caja es de cartón sacas por aquí y te encuentras la palitita de sombras yo me pensaba que esto iba a ser una cajita de brillantito o así y es de cartón como de corcho que los acabados son bastante malos y todo es de corcho y de cartón así que el packaging no me ha gustado nada y vamos a hacer algún swatch no se aprecia ¿no? no pigmenta bastante ese sí pigmenta vamos a ver este vamos a probar un oscurito un grisecito me gustó por los colores así como como verdosos va pues para mi sombra para mi asombro si pigmenta bastante vamos a probar un verdecito agua el verde agua un marrón pues bueno habrá que probarlo en el párpado pero no me no me desagrada tiene bastante pigmento esto para llevarlo en veranito en el bolso o cualquier cosa que el packaging se te va a poner feo enseguida porque es de cartoncito pero para llevarlo en cualquier lado que no pesa nada y van protegidas las sombras me parece que está bien por eso lo pedí así para el verano y última bolsa vamos a ver que hay aquí que esta es la más grande aquí viene solo un paquetito y ya creo que sé lo que es que era un estabilizador de cámara pues manual esto creo que es lo que me costó más carito porque los estabilizadores en condiciones valen 400 y pico euros y luego hay que saber utilizarlo y que alguien sepa utilizarlo porque una misma no puede utilizarlo y yo todavía no tengo el caché para contratar a nadie que me grabe para los outfits ni nada de eso así que tendrá que ser el bombón que aprenda poquito y de momento me he comprado este que es manual a ver si puedo abrirlo viene todo súper bien empaquetado para que no se rompa nada tendré que coger unas tijeras en precios pues lo que yo pedí eran cosas económicas he visto que hay otras cosas que están más caritas que en Aliexpress en tardar y en seguridad pues veo que tiene como más seguridad que tarda menos esta página ya es como gustos colores pero bueno quería presentaros este esta nueva tienda porque es otra opción además tiene cosas que a lo mejor en Aliexpress no encontráis aunque ya es difícil no encontrar algo en Aliexpress pero tenían cosas como diferentes vi cosas diferentes no sé por qué pero cosas que no había visto nunca en Aliexpress no se me había ocurrido buscar pues mirad es este estabilizador de aquí que la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona creo que va cogido aquí a la cámara y aquí arriba pones el micrófono y es como que tienen es que no lo sé creo que va así así vale tú aquí pones la cámara grande y aquí pones el micrófono para que te vaya grabando y tú lo coges así esto es más bien para el bombón porque es que el que va a a utilizar más esto pero lo vi súper útil y creo que esto salió en torno a 10 euros 12 euros y era de las cosas más caritas que pidió en este en este haul así que ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que a mí mi favoritísimo del haul ha sido estas dos cositas es puro amor para el nuevo bomboncillo que viene en camino que ya así actualizándolo un poquito pues ya estoy bastante mejor voy esta semana esta semana que estamos voy a la ecografía de los tres meses aunque ya estoy de 14 semanas pero ahí es cuando me van a ver todo que es la ecografía que más ganas tengo de ir porque es que te dicen que todo está bien y que va bien y que todas las cosas y tengo ganas de ver al bombón al chiquitín y ya estoy tengo mucha ilusión de ir esta semana a la ecografía y muero de amor con esto estoy deseando de que pues ya saber si es niño o niña que yo supongo que eso será en agosto en la siguiente ecografía de las 20 semanas aunque claro si ya en esta semana estoy de 14 si me queda todavía un poquito para saberlo me queda un poquito para saberlo pero bueno me han dicho que en torno a las 16 semanas o así o sea dentro de dos semanitas a lo mejor ya se podría saber el sexo de todas formas queremos ir a una ecografía privada para que lo vean todo mejor y también nos dirán ahí con seguridad el sexo aunque no queremos que nos lo digan en el momento en la clínica sino que nos lo metan en un sobrecito para hacer la típica fiestecita y darle un poquito de emoción a la familia y para nosotros mismos de si es niño o es niña así que estaremos encantados de compartirlo con vosotros por el canal de blog y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que son cuatro contestas pero me van llegando así para que no se me acumulen los vídeos y hoy tenía ganas de grabar no sé si lo estáis notando que estoy cascando aquí hasta por los codos pues eso que si no estás suscrito te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que es justo por aquí abajo si activas la campanita y tú te avisas cada vez que subas un nuevo vídeo porque ahora en verano es verdad que no estoy siguiendo una rutina de lunes, jueves o jueves, domingo tal entonces pues os avisa para que no os perdáis si subo vídeo y este y un poquito más que además estamos más en las terrazas más en la playita aunque con todo esto pocas terrazas y pocas playitas pero bueno en fin pasaremos un tupido velo os quiero mucho muchísimo cuidaros muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chicas recogiendo las bolsas para tirarlas me había salido esto que también lo había pedido o sea que revisamos bien las bolsas porque habéis visto que antes me ha salido un paquete como vacío y era de esto y es un mando a distancia para Canon que es la marca de mi cámara de fotos y eso es un mandito a distancia para grabar y parar de grabar pues desde aquí que no tenga yo que estar tocando la cámara o para echarte selfie o foto con el mando a distancia sin tener que tocar la cámara que es súper útil así que está genial trae su pilita ya integrada para que le ponga un llaverito o algo que no se te pierda y esto también me costó no sé si en torno a los 4 o 6 euros pero es que es buenísimo es para cámara reflex y es súper útil lo tenéis para yo ya lo tenía para móviles pero es muy difícil encontrarlo para cámara y lo he encontrado ahí así que genial ya lo iba a tirar a la basura menos más menos más que revisado así que ya está chicas os dejo y chao